Y así de fácil es ajustar la sensibilidad del mouse, si quieren disminuir la sensibilidad, simplemente volverán a repetir el mismo proceso. Muy buenos días tardes o noches gente de YouTube, en esta ocasión aprenderemos a como aumentar o disminuir la sensibilidad del mouse en Windows 11. Para esto presionaremos clic derecho, luego en mostrar más opciones y en personalizar, bajaremos un poco y presionaremos en temas. Y luego en cursor del mouse se abrirá una ventanita y presionaremos en opciones de puntero. Aquí podrán ajustar la velocidad del puntero a su gusto. En mi caso lo aumentaré y lo aplicaré. Presionaremos en aceptar. Y así de fácil es ajustar la sensibilidad del mouse, si quieren disminuir la sensibilidad, simplemente volverán a repetir el mismo proceso. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, si te gustó, si te sirvió dale like, comparte y suscríbete para más contenido. Cualquier consulta o si no entendieron algo me puede escribir en la caja de los comentarios, como también así si necesitan de alguna otra indicación útil. Ya tenemos activado el botón de miembro del canal, por si quieren pasar a apoyarme un poco. Abajo encontrarán mis redes sociales, por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo. Eso fue todo, hasta luego. Gracias. ¡Gracias!